El uso de semillas mejoradas para obtener buenas y abundantes cosechas es indispensable. Su elevado costo hace necesario implementar tecnologías en el área de germinación y enraizamiento que conduzcan a tener plántulas de mejor calidad. La bandeja plástica es una herramienta que brinda solución al uso eficiente de la semilla y al manejo de las plántulas. Benjamin, vamos a hablar de la importancia de estas bandejas plásticas en la germinación en cultivos. Bueno, muy bien Germán, estas bandejas son unas bandejas que se han diseñado especialmente para optimizar los procesos de germinación y propagación de plántulas en diferentes tipos de especies. Están para el tabaco, para las flores, para las hortalizas, para las especies forestales. Pues todos sabemos que ya las semillas actuales no son las semillas de hace unos años que simplemente las tirábamos al boleo y no importaba. Ahora hay un kilo de semillas vale mucho dinero, lo mismo los sustratos, entonces tenemos que garantizar pasar de un porcentaje de germinación antiguo de 60-70% a uno del 97% que es el que estamos logrando con este sistema de bandejas. Bueno, Benjamin, en cuanto a la sanidad de las plántulas, ¿qué podemos decir utilizando bandejas? Bueno, ese es otro punto importante y es que cuando yo tengo una plántula en bandeja, yo la puedo tener un manejo, digamos, llevarla más fácilmente a ciertos sitios alejados de las plagas, también puedo hacerle las aplicaciones de los correctivos necesarios para evitar que estas placas la afecten entonces. Esa parte también es importante, lo mismo del riego, cuando yo tengo las bandejas, la facilidad del control del riego por goteo, por microaspersión, pues es importante porque también el agua se ahorra, entonces en este tipo de cosas ahorramos mano de obra, ahorramos tiempo, ahorramos áreas, ahorramos riego, entonces esos ahorros se traducen en una gran rentabilidad para el productor, para el cultivador. Benjamin, otra cosa importante es los materiales con que se hacen estas bandejas, ¿tienen que tener filtro UV? ¿Qué materiales tienen? Pues las bandejas tienen filtros UV, como tú lo dices, también tienen filtro de resistencia mecánica, más que un filtro es un aditivo de resistencia mecánica y eso garantiza que las bandejas sean más durables, pues porque hay algunas bandejas que no traen este tipo de filtros, aparentemente cuando uno las mira una al lado de la otra, pues las ve iguales, pero la diferencia se ve con el tiempo, o sea, hay una bandeja que no tenga lo que debe tener, pues es una bandeja que te está durando seis meses, mientras una bandeja que tenga lo que debe tener, pues es una bandeja que te está durando fácilmente un año, dos años o más. O sea, ¿que lo puede usar en cuántos ciclos? Calibre estándar, están dando entre 15 y 20 ciclos de siembro. Sí, lógicamente que esto es con un uso bueno, ¿no? Con un uso razonable, o sea, indudablemente debe tenerse la conciencia de que es un elemento que es relativamente frágil y debe usarse profesionalmente. Como lo hemos reiterado en el transcurso del programa, llevar tecnología y maquinaria al campo no es un gasto, es una inversión para que las explotaciones sean cada día más rentables y los procesos se faciliten. Las nuevas maquinarias le brindan al hombre del campo mayor calidad de vida y eficiencia en su labor diaria. Nason, hay muchas labores del campo que son muy duras, hay que manejar materiales, transformar. ¿Cómo esta empresa hace que sean más fáciles las labores en el campo? A ver, realmente tenemos un departamento de minerería de muy alta calidad, empezando por todo nuestro personal que ya vamos a cumplir 120 años en el mercado colombiano. O sea, en el 2012 estaremos celebrando 120 años, 120 años generando bienestar, generando rentabilidad, generando soluciones y de por sí una gran cantidad de máquinas que a lo que dan es beneficio a nuestro agrocolombiano. Llámese agricultor, llámese ganadero, llámese palmero, llámese cafetero, generamos soluciones para el agro. Bueno, aparentemente pues la inversión se ve muy alta al principio, pero esto se paga con creces pues en el tiempo de producción. Como tú le has dicho, toda inversión, cuando hablamos de inversión hablamos que es plata recuperable, con nuestras máquinas se recupera esa inversión en dinero, se recupera en dinero, se recupera en bienestar. O sea, lo que una persona normalmente hace dos, tres, cuatro días con una máquina, no se lo puede hacer en un solo día. Entonces, ¿cuánto le hace el costo operacional? Aparte de eso, está generando un mayor beneficio para sus animales, porque la idea es que ganen peso, que ganen más litros de leche, que en últimas es lo que al agrocolombiano la ganadería le representa. O si vamos por el cafetero, que es lo que le representa para él, un mejor café, tenemos buenos beneficiarios de café, si vamos por La Palma, que haya un mejor producto, un mejor manejo de residuos, para que eso quede en un total beneficio en la tierra. Bueno, veo que están lanzando una máquina nueva aquí en la feria. Claro, lanzando nuestra cosechadora, donde realmente lo que hicimos ahí fue mejorar, porque en el mercado hay muy buenas marcas. ¿Qué hicimos? Retomar parte de esas máquinas, aplicar nuestra ingeniería y hacer algo de esa máquina que sea muy operacional, muy fácil su mantenimiento, que cualquier persona en el campo tenga la capacidad de soltar dos tornillos simplemente hacer mantenimiento. Ese es el efecto de nuestra máquina. O sea, que ya encontramos una cosechadora de gramíneas muy ágil y barata. Bueno, digamos económica, el respaldo, la garantía, es una tradición de nuestra compañía. La Feria Agroexpo reúne lo mejor del campo colombiano y algunas muestras de otros países que llegan como invitados al evento. Esta feria nos brinda la oportunidad de conocer lo último que está aconteciendo y reunirnos en torno al sector rural, mostrando una llamativa perspectiva del país y la gente del agro. Los invitamos a que nos acompañen en nuestro segundo programa de la feria, en donde ampliaremos nuestro recorrido por Agroexpo 2011. Su empresa puede ser aliada comercial de Camino al Agro. Si tiene interés en este tema, escríbanos a nuestro correo electrónico televisión arroba camino al agro punto com. Camino al Agro Estamos Camino al Agro desde la ciudad de municipios de Jericó, Barbosa y el Carmen de Viboral, en el departamento de La Peliza, en el municipio de Río Sucio, departamento de Caldas, Colombia, En el municipio de Puerto López, en el departamento del Meta, ya en la ciudad de Pereira, departamento de Rizal, desde la ciudad de Santiago de Cali, en el valle del Cauca, en el municipio de Puerto Carreño, en el departamento del Bichada, extremo oriental de Colombia. Dos años, Camino al Agro Camino al Agro Alta Genética Con el patrocinio de Marcar Ganadería y Genética Global Estamos en nuestra nota de Alta Genética y nos acompaña el día de hoy el señor Daniel Sierra. Daniel, bienvenido al programa. Realmente, muchas gracias por invitarme al programa. ¿Cómo estás? Bueno, Daniel, usted es ganadero de la zona de Chiborodó. Vamos a hablar un poquito de esa experiencia de ustedes con el Brahman y cómo llegan al Angus. Exacto. Nosotros en el Real Antioqueño contamos con la hacienda Nottecances, que es una ganadería comercial dedicada a producir carne. Nosotros allá, con estudios que se han hecho en la familia y con lo que hemos buscado en el mejoramiento genético, encontramos el Angus como una buena opción para meter a nuestra ganadería. Nosotros el cruce que realizamos en la finca es a nuestras vacas Brahman, les metemos toros angus para crear un F1, que es 50-50. Con este cruce nos hemos dado cuenta que obtenemos unos pesos a nacimiento muy bajos, entonces esto nos ayuda a tener partos muchos más fáciles. Y en la parte de la producción de carne, obtenemos el peso al destete mayores que en el Brahman. Obtenemos terneros de 7-8 meses con pesos al destete de 210 kilos, todo potrero. Mientras en el Brahman obtenemos terneros de 180 a 190. Otra de las ventajas que encontramos con este cruce es que obtenemos una mayor ganancia por el precio de venta, incluso 200 a 300 pesos por encima del blanco. Mientras yo, por ejemplo, vendo un ternero F1 en 3.000 pesos, uno blanco lo puede estar vendiendo en 2.700 potrero báscula. ¿Cómo una ganadería tradicional de Brahman llega a hacer los cruces con angus? Hombre, nosotros llegamos a obtener estos cruces con el fin de ser más eficientes, ya que nosotros tenemos que llegar a ser más competitivos en el mercado y por medio de este cruce estamos logrando mayores ganancias en nuestra hacienda. Bueno, Daniel, ¿cómo es el comportamiento en general? Porque en estas zonas cálidas le tienen como pereza a los ganados oscuros. ¿Qué pasa ahí en la zona de Chicorodó? Hombre, lo que uno tiene que hacer con estos toros que trabajan en la finca es darles condiciones de confort, o sea, tú no puedes tirar a un potro que no tenga sombra ni tenga muy buena agua. Tú lo que tienes que hacer es buscarle potros con muy buenas sombras, con buenas aguas y darles condiciones a los toros que nos están padeando en la finca para que ellos puedan trabajar. Pero definitivamente el ángulo funcionaría. Funciona y nos funciona muy bien. Genética Global La más avanzada tecnología para garantizar máxima calidad seminal. Contamos con alta genética que garantiza los mejores niveles de eficiencia. Mejora su ganadería con razas bobinas de alto desempeño. Genética Global El especialista en carne. Camino al agro Tecnología para el campo Con el patrocinio de Ferragro Estamos en nuestra nota Tecnología para el Campo y nos acompaña el día de hoy el señor Carlos Torres y con él vamos a hablar más de cercas eléctricas. Bueno, don Carlos, usted que está aquí en el llano, ¿Cómo se motiva a meterse en la cerca eléctrica? Bueno, digamos que la presencia de esta nueva tecnología en el medio rural obviamente a todos nos había atraído desde hacía bastante tiempo pero lógicamente esta finca como no tenía electrificación hasta ahora pues recientemente la pudimos instalar. La idea es implementar esta herramienta de la cerca eléctrica para optimizar mejor los recursos de las pasturas. La idea es poder manejar una rotación en unas áreas mucho más reducidas poder aumentar la cantidad de carga por hectárea de números de vacunos y al mismo tiempo optimizar los recursos hídricos o sea, racionalizar el uso de la cantidad del uso del agua para poderla ubicar, digamos, paralela a esta rotación a que nos va a llevar seguramente la utilización de la cerca eléctrica. Usted ha manejado la finca siempre con PUA ¿Cómo ha percibido el ambiente en sus trabajadores ahora que van a manejar cerca eléctrica? Es una nueva herramienta que vamos a implementar o sea que eso va a tener un periodo lógicamente de que poco a poco lo vamos a ir acomodando a la forma como nosotros trabajamos y ir saliendo de la PUA pues para mí representa un beneficio sobre todo en costos porque hoy en día el alambre de PUA es muy costoso las cercas hay que estarlo derrobando constantemente sobre todo en esta finca que es de suelos muy bajos donde las maderas o los mismos potes de cemento se dañan mucho la base entonces por ese lado digamos que esperemos que sea un avance verdaderamente representativo sobre todo en términos económicos que nos permita, digamos, empezar con una parte de la finca para ir racionalizando poteros mucho más pequeños y obviamente puedes poderla extender a los 60, 70% de la finca donde verdaderamente, digamos, aquí en el Llano es muy fácil que la geografía se presta para que los alcances de los impulsores lleguen a distancias considerables la idea es empezar a implementarla en un momento es casi como un 20% de la finca y después ya veríamos en el camino si la podemos seguir implementando al resto Don Carlos, pues le auguramos muchos éxitos con la Cerca Eléctrica y por aquí volveremos a ver sus avances Bueno, están cordialmente invitados para ver los avances y para nosotros también poder verificar verdaderamente que la utilización de esta nueva herramienta nos va a traer muchos beneficios La Cerca Eléctrica es hoy por hoy la única herramienta para dar el paso definitivo de la ganadería extensiva a los modernos pastoreos rotacionales en donde se triplica la productividad de su finca Ferragro S.A. Tecnología para el campo Estuvimos Camino al Agro desde la ciudad de Bogotá en Agrodespo 2011 en donde vimos lo último que está pasando en el campo Para contactarnos pueden escribirnos a nuestro correo televisión arroba caminoalagro.com o visitar nuestra página web www.caminolagro.com Me acompaña en la producción Leonardo Sánchez y nos vemos Camino al Agro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!